Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 25 de Julio, Domingo 18 del Tiempo Ordinario Evangelio de San Juan 6, 1 al 15 En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo Jesús que mucha gente lo seguía le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le reposnundió Díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron ahí Y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida tomó los panes y después de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien Lo recogieron Y con los pedazos que sobraron de los cinco panes Llenaron doce canastros Entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey Se retiró de nuevo a la montaña el sol Palabra del Señor El papá Francisco ha tomado sobre sus hombros La grave responsabilidad De repetirnos incensantemente las palabras de Jesús ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Y presenta ante un mundo indiferente A los miles de migrantes y desplazados Niños, mujeres, ancianos que se mueren de hambre Ante la apatía y despreocupación de los pueblos poderosos Mientras haya alguien que muera de hambre No podemos llamarnos cristianos La fraternidad nos lleva a compartir el alimento No tengas miedo El otro es tu hermano Ha dicho A San Juan le gusta ofrecernos signos para que encontremos el camino hacia Jesús Cuanto más importante es su camino Más claridad requerimos en los señalamientos En su capítulo 6 nos ofrece un signo La multiplicación de los panes Pero un signo que implica muchas indicaciones importantísimas para descubrir el reino de Dios Descubrir la necesidad del hermano Compartir el pan Alimentarse del verdadero pan La permanencia con Jesús Durante los domingos siguientes iremos reflexionando cada una de estas señales Hoy iniciamos con la narración del milagro Que encierra ya en sí una gran lección La primera indicación de Jesús a sus discípulos es ver más allá de su propia necesidad Y descubrir la necesidad del hermano La pandemia ha desnudado nuestras formas primitivas de actuar Al igual que en un incendio o en una estampida Cada uno trata de salvarse sin mirar si tumba, pisa o estorba a los demás Se nos ha metido en la cabeza que no podemos perder los privilegios, comodidades y seguridades Que ya habíamos logrado Aunque más de una tercera parte de la humanidad siga padeciendo hambre extrema Luchamos por no disminuir nuestro nivel de vida Aunque para eso tengamos que terminar con la poca vida que les queda a los demás Es incomprensible que nuestra patria, un 90% de la población, tenga menos recursos Pero que unos cuantos acaparen y tengan muchos más en plena crisis El hambre no es cuestión de falta de alimentos Es falta de amor Podríamos dar datos y cifras escalofriantes de muerte, desnutrición y pobreza de millones de personas Y quedarnos tranquilamente indiferentes O quizás ocultarnos para que no nos causen inquietud Pero la primera señal que Cristo nos pide en su seguimiento es descubrir al hermano Cuando percibimos la gravedad del problema Igual que Felipe o que Andrés Nos encogemos de hombros, nos sentimos impotentes Y resolvemos no hacer nada ¿Qué significa mi acción? Como una gota en el océano o como un granito de arena en el desierto Nada Parece ser esa nuestra justificación Pero la inmensidad del océano está compuesta por millones de pequeñas gotas Y la grandeza del desierto se forma de un sinfín de imperceptibles arenas No soy más que un granito de arena Pero soy capaz de pensar, de amar y de compartir Tengo responsabilidad en mi comunidad y en el mundo entero De pequeños granos de arena se han hecho las grandes construcciones Andrés mira el problema solo por el lado económico Y la gravedad del problema está más en el corazón El problema del hambre y la desnutrición Empeora cuando se le aborda como un problema meramente técnico y económico Solo se alcanzará alguna solución Si logramos ante todo Transformar las estructuras sociales de tal manera Que la mayoría participe directamente a la construcción De un sistema fraternal De una comunidad Donde todos podamos vivir como hijos de Dios Nos dice el Papa en Fratelli Tutti El milagro de Jesús está en su poder Pero más en la generosidad de quien entrega todo lo que tiene Aunque parezca tan miserable como cinco panes y dos pescados Para millares de personas Es el milagro del amor La indicación de Jesús pidiendo que todos se sienten Nos lleva a pensar en una mesa común Donde todos son comensales del banquete Donde Cristo va a servir No es la limosna o las migajas de lo que nos sobra Lo que ofrece Jesús Es la dignidad de acercarse a la misma mesa Es el orgullo de quienes comen del mismo pan Es sentirse acogido Hermano y amigo Tomando el mismo bocado Solo así se sentirán con la misma dignidad Es insultante la manera como las grandes naciones Ofrecen migajas a los pueblos terramundistas Después de que se han aprovechado de los recursos De sus territorios Y les donan ayudas Que con frecuencia los hunden más Así sucede también entre los individuos El hambre causa muchas víctimas Entre tantos Lázaros A los que no se les consiente sentarse a la mesa Del rico Apulón Dar de comer al hambriento Y hacerlo sentir como persona Con toda dignidad Es un imperativo para todo seguidor de Jesús Es más Es una obligación Para toda persona humana En la era de la globalización Eliminar el hambre del mundo Se ha convertido en una meta Que se ha de lograr Para salvaguardar la paz Y la estabilidad del planeta San Pablo en su carta a los especios Nos da la verdadera razón Para buscar tener una mesa común No hay más que un solo cuerpo Y un solo espíritu Un solo Señor Un solo Dios Y Padre de todos La razón última para compartir Y poner lo mucho O lo poco que tenemos En esta gran lucha Es esta Tenemos un Padre común Escuchemos las palabras de Jesús Que nos descubren el hambre Y necesidad de los hermanos Y nos alientan Para poner nuestro mejor esfuerzo Aunque sean pobres y mínimas Nuestras aportaciones Si queremos vivir plenamente La Eucaristía Necesitamos dividir este pan verdadero Con el hermano que sufre Padre Santo y Todopoderoso Protector de los que en ti confían Ten misericordia de nosotros Y enséñanos a usar con sabiduría De los bienes de la tierra A fin de que podamos compartir El banquete de la vida Con todos los hermanos Amén El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Floricanto Floricanto